La más cordial bienvenida a la ceremonia de ingreso del Dr. Alejandro Adem Díaz de León como miembro correspondiente de la Academia. Nos acompañan en el presidium el Dr. Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. El Dr. José Seadecuri, director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. El Dr. Alejandro Adem Díaz de León, nuevo miembro correspondiente de la Academia. Y el Dr. Marcelo Aguilar González, investigador de este instituto y anfitrión del Dr. Alejandro Adem. Escucharemos las palabras del Dr. José Seade, quien dirigirá estas palabras de bienvenida. Bueno, ¿si se escucha? Estimado Dr. Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Buenas tardes, Dr. Alejandro Adem, estimados colegas miembros de la Academia Mexicana de Ciencias. Estimados colegas matemáticos, señoras y señores. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas ustedes. Bienvenidos a esta ceremonia de ingreso del Dr. Alejandro Adem como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Agradezco especialmente a esta academia, a su presidente, el Dr. Jaime Urrutia, el habernos honrado, permitiéndonos tener aquí esta ceremonia. Es una gran satisfacción para nosotros que el Instituto de Matemáticas, que este año celebra sus 75 años de ser una insignia de la matemática mexicana, acoja esta ocasión tan especial. El Dr. Alejandro Adem es, sin duda, uno de los mejores matemáticos que ha dado nuestro país. Y en unos minutos más, escucharemos más acerca de su brillante carrera académica. Quiero, sin embargo, aprovechar esta oportunidad para resaltar algunas cualidades de Alejandro que yo tanto aprecio, agradezco y admiro. En primer lugar, su sencillez, su extraordinaria calidad humana y su compromiso con México. Cada año, Alejandro viene a nuestro país en repetidas ocasiones y siempre viene a aportar generosamente. Él ha enriquecido la matemática mexicana en múltiples formas, que van desde impartir conferencias y motivar a estudiantes mexicanos para realizar un posgrado, dirigir a jóvenes mexicanos en su doctorado o postdoctorado, o invitar a investigadores de nuestro país a realizar estancias allá donde él se encuentre. Así como también, jugando un papel central en reuniones internacionales que han sido trascendentales para la matemática mexicana, como la reunión conjunta con Canadá, con Estados Unidos. También para la creación de la Casa Matemática Oaxaca, importante proyecto trinacional que tanto enriquece en nuestra comunidad y en el que Alejandro ha jugado un papel muy importante, junto con los doctores José Antonio de la Peña y Javier Bracho, que aquí nos acompañan. Actualmente, Alejandro Adem es director del Instituto MyTax, que juega un importante papel para vincular a la academia con el sector industrial de Canadá. Y desde ese espacio, también está apoyando a México a través del Foro Consultivo de Ciencias y en diversas formas. Doctor Adem, estimado Alejandro, bienvenido a tu casa. Tu exitosa trayectoria los enorgullece e inspira. Y estamos felices de que estés ratificando tu compromiso con la ciencia mexicana al ingresar como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor Seade. A continuación, el doctor Marcelo Aguilar presentará la semblanza del doctor Adem. Buenas tardes a todos. El doctor, más cerca, no se oye. Ok, ¿y ahora sí? Bueno, gracias. El doctor Adem realizó su licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en matemáticas en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. De 1992 a 1996 fue profesor asociado en la Universidad de Wisconsin en Madison y de 1996 a 2005 profesor en dicha universidad. Desde 2005 es profesor en la Universidad de British Columbia en Canadá. Además, de 2008 a 2015 fue el director del Pacific Institute for the Mathematical Sciences en Canadá y actualmente es director científico del MITACS, una organización que promueve la vinculación entre las universidades y la industria. Su campo de especialidad es la topología algebraica y sus aplicaciones a otras áreas. En particular, él es considerado una autoridad a nivel mundial en comología de grupos y en el estudio de acciones de grupos en espacios topológicos. Uno de los trabajos más importantes del doctor Adem es la obra Cochumology of Final Groups, escrita con James Milgram y publicada por Springer Berlach en 1994, con una segunda edición en 2004. Dentro de sus trabajos relacionados con la física, podemos mencionar la obra Orbifols and String Topology, escrita junto con Johan Leida y John Bindran y publicada por Cambridge University Press en 2007. El doctor Adem ha escrito más de 60 artículos de investigación y dos libros. Sus artículos se han publicado en las revistas de matemáticas de mayor prestigio. Ha recibido numerosos reconocimientos por su destacada labor de investigación. En 1992, recibió el National Science Foundation Young Investigator Award en los Estados Unidos y en 2015, el premio Jeffrey Williams, que es el premio más importante que otorga la sociedad matemática canadiense. Es editor ejecutivo de dos importantes publicaciones, Transactions of the American Mathematical Society y Memoirs of the American Mathematical Society. Ha sido profesor visitante en varias instituciones de gran renombre, como en las universidades de Princeton, París 13, París 7, el ETH de Zürich, el Instituto Max Planck de Bonn, el Mathematical Sciences Research Institute de Berkeley y el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Ha dictado 17 series de conferencias y 319 conferencias en instituciones alrededor del mundo. Ha dirigido 23 tesis de doctorado y ha supervisado 12 matemáticos postdoctorales. El doctor Aden ha tenido contacto con los matemáticos mexicanos a lo largo de toda su carrera. Dirigió las tesis doctorales de Daniel Juan Pineda en 1994, de Enrique Torres Guiese en 2008, de Galo Higuera Rojo en 2014 y la de Bernardo Villarreal Herrera en 2017. Ha supervisado el trabajo postdoctoral de Ernesto Lupercio, Antonio Ramírez y Omar Antolín. El doctor Aden ha venido a México a dar conferencias y a participar en congresos, seminarios y talleres en 36 ocasiones. Finalmente mencionaremos que el doctor Aden fue coorganizador de la primera reunión conjunta de la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Matemática Canadiense en Guanajuato y de la reunión panamericana sobre topología de cuerdas en Morelia. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Aguilar. A continuación, el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia, dirigirá unas palabras y hará entrega del diploma correspondiente. Muy buenas tardes para la Academia. Es realmente un honor el que la ceremonia de ingreso del doctor Alejandro Aden la tengamos aquí en el Instituto de Matemáticas. Y para mí es realmente un gusto estar siempre aquí en el Instituto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor José Aden, director del Instituto, doctor Marcelo Aguilar y doctor Alejandro Aden. La entrada, el ingreso de un nuevo miembro correspondiente a la Academia es un evento especial. La Academia inició actividades en 1959, tenemos ya 50 y vamos para 58 años. Y a lo largo de todas estas décadas tenemos el ingreso de 107 ahora con el ingreso del doctor Aden. Entonces es menos de dos por año en realidad. Es realmente un motivo muy especial, una ceremonia muy especial. En el ingreso, los requisitos son relativamente sencillos. El primero es una trayectoria de excelencia que lo podemos apreciar sin ningún problema. Realmente la trayectoria y las contribuciones del doctor Alejandro Aden son realmente muy, muy importantes. Y la otra componente es su trabajo adicional, que es el servicio social que hacemos. Y que en el caso del doctor Aden es también un trabajo realmente muy, muy importante. Y dentro de ello está la contribución hacia el país. Y en esto, pues, yo creo que tenemos la fortuna de que el doctor Aden ha impulsado una enorme cantidad de proyectos a lo largo de muchos años. y esto se refleja no solo en su posición como profesor distinguido en la Universidad de Vancouver, sino además también ahora a cargo del Instituto de MyTACS, en donde los objetivos principales es esta parte de promover, impulsar estudiantes, organizar actividades de colaboración. O sea, una gran cantidad de actividades en donde México ha sido muy, muy beneficiado. Y es realmente un verdadero gusto, además de orgullo a la academia, el que Alejandro acepte ser miembro de nuestra comunidad. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer a su padre durante muchos años y de hecho más bien que su padre casi me ha optado también. Este, fue realmente la parte más importante de la carrera, fue miembro de mi jurado en el examen de maestría y de hecho presidió el jurado y fue el que me impulsó a seguir un doctorado, cuando en realidad mi intención era ver si conseguía un trabajo en Pemex, cosa que hice en realidad, pero duré un año y medio nada más ahí. Y con el doctor Aden y con su tío José Aden, realmente lo que uno aprende es a valorar lo que es la investigación científica y ver el cariño y el enorme compromiso que se tiene. Entonces, para mí en la parte más personal es también un gusto, este Alejandro, el que forme parte de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Aden, además de lo que se nos reseñó hace un momento, tiene también una gran cantidad de colaboraciones ahora en proceso, incluyendo lo que se hace con el CONACYT, con el foro consultivo científico y tecnológico, la realización de estancias, proyectos también tengo entendido aquí en el instituto, bueno, en unos días está el evento en Cuernavaca y está también la Casa Matemática en Oaxaca. Realmente las contribuciones del doctor Aden son muy, muy amplias, muy importantes y es un placer el que me toque dar formalmente la bienvenida. Bueno, la parte formal, antes que se me olvide, es la presentación del diploma que lo acredita el doctor Alejandro Aden Díaz de León, como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Bienvenido doctora Aden a la Academia Mexicana de Ciencias y damos paso a la conferencia que dictará el doctor Alejandro Aden, navegando entre grupos, representaciones y topología. Gracias. 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 Bueno pues quiero agradecerles a todos los ponentes las hermosas palabras, pues realmente muy emocion y les agradezco todo lo que dicen. Yo les agradezco a ustedes, a mis maestros que veo aquí, compañeros, a los colegas, a los alumnos que son la fuerza, que son el futuro de las matemáticas en México y el mundo y yo tuve el privilegio de estudiar en la Facultad de Ciencias y hacer una tesis de licenciatura aquí en el Instituto de Matemáticas. Mi doctor Guillermo Torres, una tesis sobre teoría de nudos, que para mí es realmente una experiencia única y los maestros que impartieron cursos, me acuerdo muy bien de los ejercicios de Paco Larrión, que está ahí, las clases de Santiago, el Rolling Luis. Les agradezco porque realmente recibí yo una educación, una preparación de primer orden, de primer nivel y realmente aquí en México, aquí en la UNAM, se tiene una escuela matemática de primer nivel y pueden estar ustedes orgullosos de lo que se ha hecho aquí a través de los 75 años y más generalmente en México, otras instituciones como el CIMAT, como el CIMBESTAD, el nivel aquí es realmente altísimo y cada vez más alto. Y a nivel personal, pues mis vínculos, como ya oyeron, en la ciencia en México son largos y extendidos. Pero sí les diré que también tengo nexos con las humanidades, porque mi madre era profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, así que tenemos un poquito de humanismo también. Las matemáticas son ciencia y son humildades al mismo tiempo y eso es muy importante. El amor al arte es una parte esencial de lo que hacemos. Bien, ahora me pidieron que preparara una plática de matemáticas, entonces sí va a ser una conferencia de matemáticas. Entonces, vamos a empezar ya y voy a hablar de algunos temas de investigación que yo he estado trabajando en los últimos años y pues quiero enfatizar aquí que la colaboración, los colaboradores son una parte esencial de las matemáticas hoy en día. La idea del matemático aislado trabajando solo en su cubículo, sola en su cubículo, me parece que ya no se aplica tanto. Tenemos la posibilidad de trabajar con mucha gente y simplemente en estos trabajos, aquí ven la lista de la gente con la que he trabajado y me enorgullece tener una colaboración con personas en Sudamérica, en Inglaterra, Estados Unidos, simultáneamente escribiendo un artículo. Entonces, es lo que podemos hacer con la tecnología moderna. Bien, entonces voy a tratar de explicar las definiciones básicas, pero les advierto que es una plática de matemáticas, entonces va a haber definiciones y va a haber algunos problemas. Ok, entonces el propósito de esta plática es el de enseñarle quizá a los alumnos que áreas de las matemáticas que se ven, a veces, de manera aislada, realmente se juntan e interactúan de maneras muy poderosas, de manera muy poderosa a niveles realmente de gran profundidad y a veces cometemos el error de pensarlos, de crear muros entre las disciplinas, aún dentro de las matemáticas. Entonces, aquí en particular les voy a hablar de grupos, de representaciones y de topología y algunos resultados que salen de considerarlos al mismo tiempo y tratar de ver así su relevancia en la matemática en general. Entonces vamos a empezar con unas definiciones básicas. Gamma va a ser un grupo discreto, finitamente generado, y G va a ser un grupo de Li. Y vamos a considerar todos los homomorfismos de gamma en G. Yo le digo, eso es un conjunto, pero lo que quisiéramos es darle a este conjunto una estructura topológica, porque yo fundamentalmente soy topólogo, entonces para mí todos los objetos tienen que tener algún significado topológico, aunque sean algebraicos, eventualmente tienen un significado topológico. Entonces, si tomamos un mapeo subrayectivo desde un grupo libre en R generadores sobre gamma, entonces esto nos da lugar a una inclusión de este conjunto de homomorfismos en el producto cartesiano de G R veces. Entonces lo podemos considerar como un subconjunto y le podemos dar la topología del subconjunto de un producto cartesiano, y como G es un grupo de Li, los grupos de Li tienen estructura de variedad diferenciable, son objetos muy decentes. Entonces lo pensamos como un subgrupo topológico. Tenemos además una acción de G en este espacio, dado por conjugación clásica, acción clásica que se estudia en el álgebra, y si tomamos el espacio cociente bajo esta acción, obtenemos lo que se llama el espacio de representaciones de gamma. Entonces estudiar las clases de equivalencia de los homomorfismos bajo conjunción es lo que nos da lugar a las representaciones. Ahora diremos que el espacio de representaciones es un objeto fundamental, no solo en las matemáticas, sino también en la física, geometría, y realmente incluso en la química, aparece ese concepto muy importante en las matemáticas. Bueno, y el problema básico que se tiene es el de entender la estructura de estos espacios. ¿Y cuál es la razón de ello? Por cierto, ¿hay Gis o no? Esto no se hace. No se hace. Perdón. No me detrás platico. Si hubiera Gis, vayámonos preparando. Ni borrador ni Gis. Ok, entonces sí, perfecto. De colores. Eso tiene otro significado. Si consideramos este espacio, el REP gama G, este es el objeto que queremos considerar. Recuerden que le dimos una topología, que es el cociente bajo la acción por conjugación. Entonces lo que se tiene es que este es un objeto que tiene interés geométrico y físico. Y eso se debe porque a que es un espacio que clasifica ciertas estructuras que aparecen en la física y en la geometría diferencial. En este caso, lo que se clasifica son las clases de isomorfismo de conexiones planas en geases principales sobre variedades M con grupo fundamental igual a gamma. Entonces lo que se tiene es, este, tomamos una variedad M con grupo fundamental gamma y se consideran ciertos aces P principales sobre ellos y después las conexiones en estos P aces principales y el problema de tratar de clasificarlos se reduce a entender la estructura de este espacio. Entonces cuando decimos entender la estructura de un espacio topológico, para aquellos que estén tomando topología 1, si hay estudiantes aquí, ¿verdad? Si son estudiantes muchos de ustedes, ok. Si estás tomando topología 1, ¿qué significa entender un espacio topológico? Pues entender, por ejemplo, cuántas componentes tiene el espacio. Eso es un problema. Otra pregunta sería, pues entender la estructura de cada componente. Y aquí aplicaremos la lente de la topología algebraica, cuál es la estructura homotópica de esas componentes. Pero hay un ejemplo distinguido que produce, que nos da resultados muy atractivos, que es el caso, cuando tomamos un grupo libre abeliano. Si tomamos el caso de gamma igual a Z a la N, y pensamos, bueno, ¿cuáles son los homorfismos de este bicho en G? ¿Qué significa eso? Eso significa tomar una N-tupla ordenada de elementos de G, de tal manera que conmutan. Entonces, es una interpretación muy concreta en el caso, en este caso, y podemos considerar esas N-tuplas ordenadas que conmutan entre sí, módulo-conjugación. Y obviamente, si la idea de un grupo de Lee es muy complicado, para algunos de ustedes, pueden decir, bueno, ¿qué es un ejemplo de un grupo de Lee? Pues un grupo de matrices. Puede ser un grupo de matrices unitarias. Ese va a ser el ejemplo básico que vamos a considerar. Entonces, recordando algebra lineal 1 o 2, el espacio de las matrices unitarias, un ejemplo de un grupo de Lee. Entonces, sería, por ejemplo, entender la geometría de las lineadas que conmutan de los grupos unitarias. Entonces, eso es el caso muy concreto. Ahora, en este caso, el grupo es Z a la N, entonces el grupo fundamental de la variedad va a ser Z a la N. Entonces, el modelo básico que tenemos de esto es el toro, el N-toro, que es el producto de N copias del círculo. Para este es el toro, con N igual a 1 es un círculo, con N igual a 2 es un toro que pueden dibujar. Y a los otros, bueno, ya tienen muchas coordenadas, ¿verdad? Entonces ya tienen que pensar de manera un poco más abstracta. Bueno, entonces, vamos a ver qué podemos decir de estos objetos. Y lo importante es aquí observar que hemos combinado el álgebra, o sea, las representaciones, los homomorfismos, con la topología, ¿verdad? Y los grupos, que juegan un papel fundamental. Y observamos aquí que si G es un grupo de Lee compacto, cuyos grupos abelianos maximales son conexos, entonces estos espacios tienen una sola componente, la asociada a la N-tupla distinguida, que es esto. Es un resultado que sale una consecuencia que habría de grupos de Lee. Entonces, por ejemplo, tenemos que si tomamos las representaciones, esto tiene una sola componente, esto es conexo. Pero nos podemos preguntar, bueno, es un caso muy especial, donde los grupos abelianos se portan muy bien. ¿Qué podemos decir de grupos que sean más interesantes? Entonces, les voy a platicar un ejemplito, que es muy divertido, que es el caso de los grupos proyectivos unitarios. Grupos proyectivos unitarios siempre son un poquito misteriosos. La topología geográfica clásica, entender la topología de los espacios, de los grupos proyectivos, causa algunas dificultades. ¿Qué es el P? Lo que hacemos con el P-U-M es tomar este U-M y dividir por una copia del círculo, que es central, son los escalares, que están en la diagonal. Esa operación sencilla produce algunas consecuencias muy interesantes. Vamos a denotar por T-N-Z-M al conjunto de matrices antisimétricas N por N con entradas en Z-M y para una matriz N por N sobre este anillo vamos a tomar R de A, el subgrupo de N-tuplas de Z-M generado por los vectores renglón de A y vamos a definir el entero sigma de A como la raíz cuadrada del orden de E de A. Un teorema que sale de los estudios que hemos hecho es el siguiente, que si tomamos el espacio de representaciones de Z a la N en P-U-M esto nos da una unión disjunta de espacios de productos simétricos del N-toro y este símbolo nos denota que estamos dividiendo por una acción del N-toro eso nos está clasificando las, este esencialmente los, este subgrupos abelianos de P-U-M y el el número de componentes se puede escribir es un número que aparece aquí y que requiere un análisis usando un poco de teoría de número y ahora ¿cuáles son los espacios que aparecen ahí? definimos un espacio X S-P-D de X que es el producto simétrico décimo de X lo definimos como X de veces y ahora aquí tenemos una acción del grupo simétrico permutando las entradas pero lo que hacemos es dividir por esa acción del grupo simétrico pues aquí estamos tomando el producto simétrico del N-toro y en este de este tamaño y esto significa que estamos dividiendo por una acción adicional en este caso tenemos el T-A-L-E pero no quiero entrar en detalles demasiado técnicos para el número de componentes es interesante porque esto ya es muy diferente al caso anterior de las matrices unitarias aquí por ejemplo voy a decir algunos cálculos para que no digan que no podemos calcular este para un número primo P por ejemplo ya es un número interesante para N mayor que 4 tenemos una fórmula cerrada P cuadrado y tenemos una fórmula general para cualquier entero para cualquier para enteros N y M y eso se reduce a los diferentes primos que dividen a M entonces hay cierta complicación en el número de componentes o sea eso ilustra que las componentes de este bicho este es un espacio topológico y si vemos el número de componentes que voy a escribir como pi cero esto es un número ya interesante que involucra cuestiones de las representaciones y y puede haber este vimos que hay hay una componente especial que es la del producto de unos ¿verdad? la componente de la identidad que le llaman en este caso hemos visto que hay un montón más de componentes entonces esto esto es este ejemplo bonito ahora queremos ir como buenos topólogos queremos ir a una teoría general mientras más general la teoría mejor mientras más abstracta mejor mientras más categórica mejor porque entonces al aplicarla va a ser más poderosa entonces es este es un error este despreciar la abstracción porque a partir de la abstracción es de donde salen después las aplicaciones más poderosas es cuestión de trabajar los detalles ok entonces un otro concepto muy clásico recuerdo bien haberlo aprendido aquí en el instituto este dado un grupo G siempre pensamos aquí un grupo de lío un grupo topológico le podemos asociar espacio clasificante BG ¿qué es eso? bueno es este es un proceso categórico grado G tenemos una fórmula para asociarle BG esto aquí estamos en grupos estamos en espacios espacios topológicos tienen que pensar en los grupos como una cárcel la cárcel de los algebristas y se sales sales al paraíso topológico todo se vale podemos deformar como queramos y aparentemente perdemos precisión pero no nunca la perdemos porque resulta que todos los espacios se pueden modelar con B de algo pero el algo se hace muy complicado pero bueno entonces este es una forma es una tarjeta para salir de la cárcel y la idea es que esto se puede hacer de una manera funtorial un grupo en espacio y todo lo que pasa aquí con homomorfismos con escondencias de acá nos da funciones continuas y lo que a nosotros nos gusta ver en la topología ahora este funtor se puede definir de una manera funcional describiéndolo como un as de fibrado de eje sobre BG donde tenemos esto significa un cociente bajo una acción de G que es libre propia y donde esto tiene el tipo de hemotopía esto se puede deformar a un punto tiene el tipo de hemotopía de un punto y eso nos determina a BG salvo mototipo y esto es una construcción muy bonita que viene de de Mildor por cierto va a venir ¿verdad? a los 75 años bien ok entonces vamos a aplicar esta máquina piénsenlo ustedes ahorita como una caja negra ¿verdad? no les he dado detalles pero una caja negra entonces si yo tengo un homomorfismo H de gamma en G le aplico a esta caja negra y obtenemos entonces una aplicación continua de B gamma en DG entonces estoy diciendo que a cada homomorfismo obtenemos una aplicación continua de B gamma en DG y entonces ocurre algo interesante si yo tomo aquí tomo todos aquí estos REP puedo dividir por conjugación no pasa nada y aquí tomo las funciones de B gamma en DG lo que voy a hacer es tomar todas las aplicaciones continuas de B gamma en DG y dividir por la noción de homotopía voy a identificar dos funciones y son homotópicas entonces esas son funciones continuas de B gamma en DG y lo identifico las que son homotópicas y aquí voy a tomar pi cero las componentes entonces obtengo una aplicación natural de este espacio de componentes a estas clases de homotopía y ahora en la geometría lo que esto dice esto lo pensamos como diciendo bueno esto nos está diciendo la contribución de las representaciones a los haces principales y vamos a llamar estos haces planos que vienen de la teoría de representaciones es un problema muy clásico tratar de entender esta contribución incluso uno podría decir bueno que tan lejos es esto de ser un isomorfismo una equivalencia cosas y es un preguntar bueno vimos por ejemplo que para gamma igual a Zn que es el caso concreto de las n tuplas y G unitario esta aplicación es trivial porque en este caso aquí hay una componente es la componente trivial entonces no pasa nada pero en otro caso hemos visto que aquí hay una bola de componentes y podemos demostrar que este es inyectivo y por lo tanto este numerito nos define clases de isomorfismo de P U M haces planos no triviales sobre la variedad del n-tor nos está dando una información geométrica muy concreta a partir de este cálculo algebraico bueno entonces es un ejemplo bonito y donde se usa algo de teoría de numerología para entender esas componentes y también podemos decir como se ven las componentes ahora más generalmente quisiéramos tener un entendimiento sobre cuál es la contribución de las n tuplas que conmutan digamos a la topología a gran escala a nivel de como decía yo a nivel más abstracto y que donde se conecten todos los diferentes niveles de eso entonces resulta que podemos tomar estos espacios de n tuplas que conmutan y usarlos para construir un nuevo espacio a partir de toda la información conmutativa asociada al grupo G y ciertas aplicaciones naturales entre ellos no voy a entrar en detalles pero lo que tenemos es una estructura de espacio simplicial todos estos objetos se pueden conectar entre sí con unas aplicaciones muy sencillas muy clásicas y si tenemos eso si tenemos este estos n tuplas que conmutan este con esa estructura adicional que no les voy a decir cuál es hay una forma puntorial de construir un espacio que también se debe a Milner que es la realización geométrica que en este caso nos va a dar lo que vamos a llamar Bcom de G que es un espacio construido a partir de toda la comunicatividad en el grupo del I y decimos bueno se puede demostrar que esto vive naturalmente en el otro bicho que definimos BG eso requiere de una interpretación simplicial del BG que existe pero bueno esos son detalles técnicos y tenemos que podemos tomar el as universal sobre BG que es el eje sobre BG y lo podemos jalar podemos tomar el jalarlo para acá y obtenemos un G as principal sobre sobre este bicho entonces podemos decir que esta es una versión este conmutativa del bicho que se tiene aquí entonces el problema es tratar de entender que estructura clasifica aquí la moraleja es bueno a partir de entender matrices que conmutan bueno es un problema muy este pues muy modesto decir bueno pues descríbeme las variedades que las matrices conmutan en el grupo unitario o cualquier grupo así ok y decir bueno pues ahora ponganlas todas juntas a ver que pasa bueno ahora tenemos aquí una construcción funtorial que tipo de estructura este clasifica entonces son pasos muy específicos hay un programa que tenemos que nos permite concebir seguir estos lineamientos ok entonces aquí tenemos ya digamos una cosa ya un poco técnica pero aquí nos va a decir qué qué estructura qué concepto viene caracterizado o clasificado por este concepto entonces vamos a tomar un espacio topológico bueno el concepto de CEDURO complejo es un espacio armado con pedazos que entendemos con copias de de celdas en todas las diferentes dimensiones creemos que sea finito compacto y decimos que un GAS principal se dice que es transicionalmente conmutativo si existe una cubierta abierta de X tal que el AAS E sobre X es trivial sobre cada vecindad UI y para cada X en X el grupo generado por la conexión aquí escribo RHO de IJ de X es abeliano y RHO IJ son son las funciones de transición y J recorren los índices en Y para los cuales X está en la intersección esto es el dibujo ante un AS principal sobre X y ahora aquí es la noción de que a X se le puede cubrir con variedades donde tenemos una trivialización del AS podemos poner los dibujos que me acuerdo aparecieron en la clase de de Santiago diferencial y las intersecciones aquí y las funciones de transición nos dicen cómo pasar de una carta de un abierto a otro abierto las intersecciones son las funciones de transición esto es ver cuando las funciones de transición nos dan un grupo de habilidad y tenemos una noción de de equivalencia dos AS P0 y P1 se dicen transicionalmente conmutativo isomorfos si existe un GAS principal transicionalmente conmutativo Pb en X cruz el intervalo tal que en las tapas recobramos los dos esa es la noción estándar de equivalencia bueno entonces tenemos una noción y lo que obtenemos es el siguiente resultado que el espacio B con BG juega el papel de un espacio clasificante para estos ASES y de manera precisa el teorema es el siguiente denotemos por F de X en BG la aplicación clasificante para el GAS principal pi E sobre X entonces F se factoriza a través de B con G si solamente si P es transicionalmente conmutativo además las clases de equivalencia en este concepto están en correspondencia bionívoca con los elementos de X de con G o sea estamos tomando el este este estos ASES aquí X entonces hemos visto que esos GASES principales están clasificados por un mapa aquí de G entonces lo que decimos es que esto va a ser transicionalmente conmutativo si solamente si podemos factorizar por este subespacio una cosa muy limpia que aparece ahí y este los elementos corresponden a estas clases de homotopía de X de complejos pero esa es una versión conmutativa de un resultado muy clásico de Spinron bueno a ver y eso eso a que nos lleva seguimos empujando tuvimos entonces ya una una este una idea de ASES principales su clasificación pero a la gente los ASES principales no les gusta tanto como los ASES vectoriales los ASES vectoriales les gusta más en este caso la fibra o sea asociado a un este a un AS este vectorial siempre tenemos un AS principal asociado ¿verdad? entonces la teoría de ASES principales se transporta a la teoría de ASES vectoriales pero los ASES vectoriales son bonitos porque son este son ASES donde la fibra es un espacio vectorial y aparecen por ejemplo en el espacio tangente etcétera que tienen una relevancia natural en la geometría en la física diremos que un AS vectorial complejo E sobre X es transicionalmente conmutativo si el AS de marcos correspondiente bajo una métrica hermitiana fija en E es transicionalmente conmutativo y el conjunto ve como X de clases transicionalmente conmutativas de isomorfismo de ASES vectoriales transicionalmente conmutativos pero X forman un monoide bajo la suma directa de ASES vectoriales es decir que en este concepto conmutativo yo puedo tomar la suma de estos ASES y tratar de replicar los resultados que aparecen para los clásicos vectoriales y aquí podemos introducir la siguiente definición definimos K com de X la categoría conmutativa de X como el grupo de Grotendijk de este monoide es una construcción que introdujo Grotendijk tomar un monoide y convertirlo en un grupo un grupo abeliano entonces para cualquier CW complejo finito X hay un isomorfismo natural entre este grupo y las clases de homotopía de X en Z producto B com U Z es el grupo un grupo discreto aquí de producto cartesiano del espacio y que es U U es el límite de los grupos unitarios unitario infinito entonces el modelo que tenemos aquí es B com U y está clasificando precisamente las estructuras transicionalmente conmutativas entonces pues eso es un resultado bonito también nos está diciendo que tiene una relevancia interesante pero bueno no paramos ahí dicen B com U ¿qué estructura tiene B com U? quisiéramos que esto fuera nada más un pedacito de una teoría generalizada una teoría generalizada de comología en el mundo hay teorías una de las construcciones más importantes en la topología es la construcción de la comología de un espacio probablemente la gente piensa en la comología singular no toda la gente pero algunas personas saben que es la comología singular aunque cálculos de comología singular aparecen en Hollywood cuando hacen cálculos importantes para hacer las proyecciones y las imágenes aparecen cálculos de homología pero bueno eso es un tema sobre las aplicaciones de la topología pero resulta que hay otras teorías y esas teorías las llamamos las teorías generalizadas de comología teorías que fueron descubiertas inventadas por gentes como Piercebrook Patilla y compañía y hay toda una serie de teorías por descubrirse que son de nuevas que tienen propiedades pues como se ha visto en la topología propiedades específicas como fueron construidas de donde vinieron y que nos permiten estudiar la topología y la geometría de manera un poco diferente a lo que se obtendría aquí el caso más clásico es el de la K-teoría y la K-teoría ha sido una teoría muy importante por su relación por el teorema del índice bueno entonces aquí la pregunta es bueno representa una teoría nueva como B-U representa la K-teoría clásica entonces si yo tomara esta proporción y pusiera aquí B-U obtendría la K-teoría clásica entonces la pregunta abierta que nos hicieron hace algunos años ya era bueno pues eso ese B-Cop-U acaso tiene estructura para que pueda definirse una versión una teoría generalizada de comología la pregunta abierta entonces este es un resultado que acaba de publicarse este con José Gómez John Lind y Ulrich de Thilman y afirmativamente este espacio B-Cop-U es un espacio de lazos infinito que representa la K-teoría comutativa por lo tanto es el término ceroésimo de una teoría generalizada de comología este término aquí espacio de lazos infinito originalmente había una sección sobre espacios de lazos infinito pero dije no mejor la corto porque eso es demasiado pero este es un espacio es una estructura que tiene un espacio es como empieza uno con un espacio topológico y después le quiere uno dar propiedades bueno y al darle esas propiedades se va enriqueciendo ese espacio cada vez más y al usar ese espacio para representar una teoría mientras más estructura tenga mejor será la teoría entonces hay una la noción de un espacio de lazos infinito es una estructura muy rica que tiene un espacio es muy importante y viene del hecho de que la homotopía estable está modelado por los lazos infinitos en la suspensión infinita de la esfera es la madre de todas las teorías bueno entonces este la categoría usual es un sumando de la categoría computativa es anti intuitivo pero es cierto y además coinciden por ejemplo en la esfera primer ejercicio es en la categoría normal es tratar de calcular la categoría de las esferas aquí todo sigue bien hasta que llegamos a cuatro y aquí ya difiere entonces hay unas clases diferentes aquí que las clásicas entonces ahora dada una nueva teoría de homología un ingrediente básico es el cálculo de sus coeficientes y cuáles son los coeficientes como bien recuerdo que ese concepto lo vimos en el curso de homología es de Rolly y de Luis pues calcular la homotopía del espacio que representa si se puede calcular la estructura homotópica de ese espacio esos son los coeficientes eso es lo que se puede pensar como el valor como coeficiente para esa teoría y en su tesis doctoral un estudiante en Oxford acaba de mostrar los grupos de homotopía de B con U son así Z a la N si cae igual a 2N y 0 si cae sin par entonces vemos aquí que no hay periodicidad de homotopía muy interesante y ya para los más conocedores este es un espectro que combina propiedades del unitario con propiedades de la homotopía estable va a tener ingredientes de los dos y para construirlo se usa un poco de la teoría de los espacios E infinito entonces es una teoría interesante y está por verse por ejemplo cuál es el valor de la categoría conmutativa en espacios clasificantes de grupos finitos por ejemplo en espacios proyectivos etc entonces hay mucho por hacer bien ahora cuando se describe un espacio que representa una teoría queremos siempre calcular la homología del espacio porque si todo va a tardar por este ya no se ve o si si quiere ver este maps a ver como U por ejemplo si queremos clasificar los GAs principales si los GAs es transicionalmente conmutativos vamos a ver aplicaciones así entonces vamos a tener si entiendo yo la homología de este bicho yo entiendo este invariante entonces yo puedo las clases de comología y obtener unas clases características si yo calculo la homología de este bicho entonces voy a calcular unas clases universales asociadas a este invariante ahora aquí es interesante porque hay un poco de combinatoria entonces quiero concluir explicando un poquito de este ejemplo bueno si G es un grupo compacto del I y T es un toro maximal es decir es un un toro como lo que hemos definido pero de rango maximal y con grupo de VAL W W es el normalizador el toro entonces tenemos la siguiente fórmula la homología de B com G y aquí sobre los racionales porque sobre los enteros bueno es otra historia hay una cantidad increíble de torsión no queremos platicar de eso aquí no se puede hablar públicamente de eso demasiado complicado este tenemos una cosa muy bonita aquí G módulo T que es la variedad bandera aquí tenemos BT es el este el producto de espacios complejos proyectivos infinitos productos tantos como el rango de T tenemos el producto tensorial y después los invariantes bajo el grupo de VAL de la acción diagonal es un problema algebraico tratar de entender estos invariantes porque son como doble invariante es un problema clásicamente entendemos los invariantes del grupo de VAL en la comodología de BT son los invariantes en un álgebra polinomial en una teoría muy clásica que lo describe aquí estamos considerando bi-variantes entonces otra cosa que uno descubre es que si aparece un problema algebraico hay cientos de artículos donde se han considerado su estudio porque si puede uno presentar un problema bien entonces seguramente ya se ha estudiado en otro contexto y en álgebra hay la tradición de considerar los casos caso por caso y entender desmenuzar todo y después obtener teoremas globales entonces nos podemos avalar de ese punto de vista y en particular aquí vamos a presentar el caso de UN entonces esta es la nueva teoría estas son las clases características de la nueva teoría en este caso el método máximo son las matrices diagonales el grupo de VAL es el grupo simétrico entonces estamos tomando estas matrices diagonales que tienen sus entradas así y el grupo simétrico va permutando estas en las matrices ahora hay un invariante de combinatoria para cada W para cada permutación el índice mayor de W denotado por pero a veces May pero March W se define como la suma de los índices donde W de I es mayor que W I más es un término de los combinatorios y bueno esta es la serie de Poincaré de la comología ¿qué es una serie de Poincaré? ese es un truco que hicieron los topólogos para expresar la comología de un golpe lo que hacemos es que si está un espacio X definimos PX de T como la suma de T a la I el coeficiente va a ser la dimensión de HI de X racionalmente es una serie de potencias claro ahí lo escribimos como serie de potencias pero estos 1 menos T a la 2I es 1 más T cuadrado más T a la cuarta hasta T a la 2I así es como lo escribimos bueno entonces tenemos esta fórmula muy bonita sobre lo que es la serie de Poincaré pero aquí ojo hay relaciones muy complicadas que aparecen en las estas álgebras pero lo que podemos hacer en topología y lo que nos interesa aquí es tomar el límite tomar este el caso del unitario infinito y aquí tenemos entonces un isomorfismo de álgebras es un alfa de polinomial y está termetrizado por parejas donde B es mayor que 0 y estos elementos son generadores polinomiales de grado 2A más 2T pero en ningún momento finito nos da algo que es polinomial siempre hay relaciones complicadas y este ya para terminar bueno eso no es suficiente el caso de elementos que conmutan no nos satisface porque es un caso muy particular de nilpotencia hay otras formas superiores de nilpotencia porque eso los está uno ignorando no es suficientemente generar así pasa así es lo que escriben los los referís en los artículos hace falta generalizar entonces bueno hay que hacerlo más difícil todavía entonces este la verdad es que es un caso particular hay toda una filtración de BU este con este para cualquier Q y esto lo que nos define son este hay toda una teoría que se puede definir haces vectoriales transicionalmente Q nilpotentes las funciones de transición son nilpotentes de grado Q entonces toda la teoría funciona jala se pueden definir estos todos estos tienen la estructura de espacios de lazos infinitos y tenemos el siguiente teorema estos espacios BQU definen una filtración de espacios de lazos infinitos del espacio clásico de lazos infinitos BU y Z producto con BQU estos todos representan acá teoría representan una categoría nilpotente es decir para cada UQ tenemos una teoría generalizada de ecomología que depende de la nilpotencia y viene este y esto sale de una manera muy bonita a partir de la serie central descendiente de los grupos y esto también se puede hacer para las matrices ortogonales y simplécticas si hay algunas variantes en categoría algebraica y bueno hasta aquí llego espero que no se hayan asustado o se hayan quedado dormidos es un pequeño detalle de cómo diferentes ramas de las matemáticas interactúan y producen resultados que pueden ser interesantes y mantenerlos divertidos gracias ¿hay alguna pregunta? no sería bueno hacerlo lo que pasa es que me mantiene muy ocupado con otras cosas pero eso es precisamente y creo que algunos conceptos que usan que aparecen en la física serían muy relevantes ¿alguna otra pregunta? para probar que tus espacios sean de las infinitos ¿qué maquinaria usas? se usan los de Infinity Monoids Infinity Ring Spectra uno que se llama RIGS es una maquinaria que han desarrollado es relativamente nueva tiene como unos 10 años entonces tiene que satisfacer ciertas propiedades cuando lo vas haciendo desde el punto de vista científico pero con óperas con óperas esencialmente es una forma de hacer hay diferentes formas de pensar ¿alguna otra pregunta? bueno le damos otra de las gracias a Alejandro están todos invitados un brindis que ofrece la Academia Mexicana de Ciencias en honor de nuestro nuevo miembro correspondiente gracias 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 gracias